el hombre hace planes y vio se ríe. resultaba que la pequeña población en la que tenderíamos la emboscada al tren contaba con bastante presencia otomana. habría que encargarse de ellos antes de colocar los explosivos. y tanto, madre mía, hasta arriba esto. vale pues vamos a empezar. tenemos tres disparos. ahí va el primero. poder. vale. mortero se me va a estar tocando los huevos todo el puto rato. vale ya lo he dejado. bueno está claro que así no se puede así que vamos a buscarnos otro invento. el hombre hace planes y vio se ríe. resultaba que la pequeña población en la que tenderíamos vamos a este tío. contaba con bastante presencia otomana. habría que encargarse de ellos antes de colocar los explosivos. a ver al tío ese hay que acuchillarle. porque si no va a estar molestando todo el rato. si claro. o acuchillarle o no. porque. vale. vamos a ver si aquí tenemos. un rifle de estos. con capacidades antitanques. nos vendría muy bien. esto también nos va a venir bien. a ver. puta. hay un malo aquí. no me veis. no me vejo. no, no hay malo aquí. mmm. vale, pues más balas. dinamita. si. vale. vamos a ir con cuidadito. mi idea es acuchillar a este tío. lo primero de todo. y luego ya vamos viendo. claro que si van dos no va a ser nada fácil. ah, van tres además. otra opción sería tirarles dinamita. uff. vamos a intentar que den toda la vuelta. y a ver que pasa. no. mejor es una vuelta muy larga. ayaklarım puf kesti. hep şu. voy a hacer una cosa. voy a intentar ponerles dinamita a los tres. y solo voy a... solo voy a explotarlas cuando ya las tenga a los tres. de esta manera intentaré mantener el sigilo. con mi rifle silenciado. lo cual implica que... ese tío que va con armadura y que no le puedo matar de un tiro. vamos a tener que evitarlo como sea. nada. no se como pero me han visto. bueno pues. no se para que me empieño en jugar en sigilo en un battlefield sabes. pero bueno. no es que a ese no me puedo enfrentar. como revienta el hijoputa. ala estoy muerto. estoy muerto. estoy muerto. no tío. pero por favor. ah vale. ya se ha muerto. bien. bien. en principio solo queda el morterero ese. es. no se. así. ah. no se. y o. aak. no se. ah. y? que. no se. Vale, vamos a apurar más por... Nos va a hacer falta, no me ha dejado. No voy a hacer cañón algo que lleva, madre mía. Vale, ¿y qué? ¿Estoy brindando cómo? Ah, caigan en ese campo, claro, claro. Me había pensado yo en esto. ¿Qué? ¿Qué? Pues tú me dirás. No, tío, no, no, no. Vale, pues tenemos tres disparos y luego nos tenemos que ir de aquí. Porque vienen los aviones. Venga. Digo yo que el modo más óptimo será este, porque si no... Hay algo que no me están contando. ¿Quieres cogerlo? Vale, pues no lo puedo coger. Nada, pues ya esto está muy jodido. Mira, esto me interesa. Vale, pues no me interesa. No veo, no veo Corre Tío, esto es imposible ¿Qué coño se supone que tengo que hacer? Bueno, primero no cagarla y disparar con el cañón Venga, explotas, y ahora Rápido, 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 al cañón Vamos No Falles, tío, con un puto Camión de millones de kilos Tres Venga, nos vamos de aquí Ahora cogemos esto No, esto no lo vamos a coger ahora Vamos a coger este Eso es No, ¿dónde? Eso es colega, ¿no? Sí Vale, vamos a acercarnos un poquito Joder, me ha atropellado la mierda esta Madre mía, joder Quiero vivir Vale, eso ya tengo Dios santo Pero esto que es Yo creo que los enemigos aquí son infinitos Porque es que si no Dos Tres Y nos vamos Venga, 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 venga Uno Dos Tres Y nos vamos Si es que no le he hecho nada Vamos Si es que no le he hecho nada Madre mía 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.